Amigos, ha pasado. Sí, me encuentro nuevamente en las calles de Los Ángeles, lo cual me hace muy, 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 muy feliz, porque aparte voy a hacer otro video, que es otro reto en este Ross Dress for Less. Ya saben que son esas tiendas de descuento mamadísimas aquí en Estados Unidos, donde encuentras muchísima, muchísima, muchísimos, 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 muchísimos descuentos. ¡Flanders! ¡Reacciona! ¡Reacciona ya! Gracias, Homero, no sé qué me... Homero, no te pases. Es mejor asegurarse de una vez. Perdón. Y ahora el reto es hacer un outfit por 70 dolarucos. Ya tenemos uno por 100, ya tenemos uno por 80, ahora el reto es hacerlo por 70 dólares. ¡Sube, fracasada! ¡Iremos de compras! Espero que podamos lograr esta hazaña, porque ya se ve más difícil. La vez pasada, si ustedes ven el video con 80 dólares, costó trabajo ya armar un outfit completo, y hoy será un gran reto. Así que vamos a darle por los 70 dólares. ¡Uy! ¡Uy! ¡ divisions! ¡Mira, mira, mira! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Ahora sí, comencemos con el outfit Comencemos con los calcetinsitos Cuestan 3 dólares Aunque este tiene 2 pares Entonces sería dólar y medio ¡Vean nomás qué belleza! ¡Bibisibodje! ¡Dios santo! ¡Bibisibodje! Para darle un buen estilo a tu barba ¡Vámonos papá! Veamos cuáles papos son los elegidos ¡Ay güey! Están chidos ¡Un poco buchón! ¡Ay güey! Estas gotitas están chidas Están entre las gotitas y este ¡Aaah! 10 segundos más tarde Definitivo para cambiar un poco mi estilo Voy a por estas gotitas El costo es de 27 dólares Más el dólar y medio que llevamos Llevamos 28 dólares y medio Y se me hace que ya tengo un ganador 10 dolarucos Vean el estilacho ¡Aaah! 28 dólares y medio Y 10, 38 dólares y medio ¡Uf! Vean cuántas camisas hay ¡Está bien chido! Todo este pedo Pero no manches Es que está Esta está muy chida Pero me acaba de llamar la atención Esta de palmeritas Vean las palmeritas Vean nomás el detalle de las palmeritas Llevamos 38 dólares y medio Y esta vale 12 dólares Lo cual nos daría 50 dólares y medio ¡Híjole! Todavía nos quedan unos cuantos dolarucos ¡Está chingón! Miren y tenemos un ganador Con los últimos 17 dólares Vamos a adquirir Este bellísimo cinturón ¡La memen! Exactamente Los 70 dólares Misión ¡Cumplera! ¡Puta! ¡Qué ofertón! Amigos, pues ya vamos a cerrar este video Me gusta muchísimo hacer este tipo de dinámicas Porque tratar de hacer rendir el dinero Lo más que se pueda Está brutal Ahora Hoy solo nos gastamos 70 dólares Que hoy más o menos Al tipo de cambio en México Son 1.200 pesos Entonces Armarte un outfit con 1.200 pesos De verdad fue algo bien chingón Porque armé camisa Pantalón Calcetines Botas Y cinturón Y básicamente Todo un outfit completo Hay que recapitular Porque en serio O sea Imagínense el tema De que Pues también hay que evaluar Como lo dije la vez pasada Marcas Telas Y yo creo que Hay como muchos factores adicionales Que vale por completo También la pena Que evaluemos No solamente Dejarnos ir Porque por 1.200 pesos Me compré todo Un outfit En una tienda De descuento Uy cuidado que me voy volando Como lo dije Hay que hacer Unos videos en México Donde a lo mejor En tiendas como Empezar en tiendas como Suburbia A la mejor Palacio de Hierro A la mejor Coppel Tratándome de armar El mismo outfit Con la cantidad De dólares Que he gastado En Ross Y pues ahí vamos Comparando De que pinche lado Masca la pinche Iguana Porque pues estaría O sea Chingón Pues también hacer Ese tipo de comparaciones Que por completo Valen la pena Por favor Dejen aquí abajo Los comentarios También noté Perfectamente Que si hay una diferencia Entre los Ross El Ross de 100 dólares Ese video lo hice En McAllen El Ross de 80 dólares Lo hice en California Pero en otro Ross Al que fui hoy Entonces Eso me llamó Un chingo la atención Porque si creo Que cambia El tipo de mercancía Que hay Entonces Pues no sé por qué Si ustedes son Los expertos mamadores De esto Por favor Déjenlo aquí abajo En los comentarios Para yo instruirme Y saber que pedo Saber de que lado Pues masca la iguana Y bueno Pues ya con eso Cerramos este video Muchísimas gracias A todos los que lo estuvieron viendo Denle un chingo de amor Compártanlo Y pues bueno Muchísimas gracias Por estar viendo Estas pendejadas Yo soy Mataullido El rey del podcast El rey Nos vemos Mañana Y ya Guuuut Chao Chau Mataullido Mataullido Caiclas Mataullida